Muy bien, vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca. Pues es un síndrome clínico que resulta de alteración estructural o funcional del llenado ventricular o de la excursión de sangre, lo que a su vez va a ocasionar síntomas clínicos de disnea, fatiga y signo de insuficiencia cardíaca como lo es edema y estertores. Van a ser todos aquellos estados en los que el corazón no es capaz de bombiar toda la sangre que el organismo necesita en un momento dado o que lo va a hacer a expensas de presiones ventriculares elevadas. Es decir, va a conseguir un gasto cardíaco insuficiente para las necesidades metabólicas del organismo. Tenemos una graduación en estadios de insuficiencia cardíaca, que esta clasificación es del American Heart Association y American College of Cardiology, que es muy utilizada actualmente y va a graduar la insuficiencia cardíaca en estadios. Tenemos el estadio A, que es un presente con alto riesgo de insuficiencia cardíaca, anomalía estructural o funcional no identificada, sin signos ni síntomas. Tenemos el estadio B, que es una enfermedad cardíaca estructural desarrollada claramente en relación con insuficiencia cardíaca pero sin signos ni síntomas. El estadio C es una insuficiencia cardíaca sintomática asociada a enfermedad estructural subyacente. Y el estadio A es una enfermedad cardíaca estructural avanzada y síntomas acusados de insuficiencia cardíaca en reposo a pesar de un tratamiento médico máximo. La insuficiencia cardíaca puede ser el fallo de cualquier tipo, que va a hacer que el gasto cardíaco sea inadecuado o se le ven las presiones diastóricas para conseguirlo. Todo esto va a provocar modificaciones endocrinometabólicas que tratan de compensar el aporte deficiente de sangre a los tejidos. Estas alteraciones significativamente van a conseguir mejorar la perfección tucular, pero a largo plazo van a dejar de ser beneficiosas. Van a ser lo que es el aumento de catecolamina, la estimulación del sistema de reivindicación de testosterona, vasopresina, endotelina y TNF-alva. Tenemos que es típica elevación también de pérdidos natiuréticos que va a tratar de compensar lo que es el deterioro mediante su efecto antifibrótico y diurético. En cuanto a la epidemiología de insuficiencia cardíaca, pues tenemos que su prevalencia se ha incrementado o se incrementa con la edad y afecta hasta el 6 al 10% de la población mayor a 65 años. Las incidencias relativas más bajan en mujeres que en hombres, pero las mujeres representan el 50% de los casos por su mayor esperanza de vida. La prevalencia general se ha ido incrementando con el tiempo por los tratamientos disponibles para cardiopatías, como infarto, valvulopatías y arritmias, lo que permite que los pacientes sobre la población general sobrevive más tiempo o por periodos más prolongados. En cuanto a pronóstico, el desarrollo de insuficiencia cardíaca sintomática tiene mal pronóstico. El 30 al 40% de pacientes va a fallecer el año del diagnóstico y el 60 al 70% va a fallecer en los primeros 5 años, sobre todo por un empeoramiento de insuficiencia cardíaca o por algún episodio súbito como una arritmia ventricular. En cuanto a la etilogía, pues todo trastorno que conduzca a una alteración a la estructura del ventrículo izquierdo o de su función puede predisponer a la insuficiencia cardíaca. Tenemos la coronariopatía, que es la causa predominante en mujeres y varones, y va a ser cada 60 al 75% de los casos. Es decir, el 60 al 75% de los casos va a deberse a coronariopatía. La hipertensión lateral también contribuye al desarrollo de insuficiencia cardíaca, tanto la coronariopatía como la hipertensión lateral interactón para incrementar el riesgo de insuficiencia cardíaca, al igual que la diabetes mellitus. En 20 al 70% de casos, la insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección se va a desconocer la causa exacta. Si se desconoce la causa, se va a decir que el paciente tiene una miocardiopatía iniquímica, dilatada o idiopática. Las infecciones víricas o exposición a toxinas también pueden ocasionar miocardiopatía dilatada, y la mayoría de formas de miocardiopatía dilatada familiar van a tener una herencia autosómica dominante. Y se han identificado también mutaciones en genes que codifican proteínas del estitoesqueleto como la desmina, miocina y vinculina, y proteínas de la membrana nuclear como la laminina. La miocardiopatía dilatada también se puede relacionar con distrofias musculares de Duchenne y Becker, y los trastornos ocasionan un gasto cardíaco elevado como una fístula atriovenosa, auriculoventricular, anemia, y pueden ocasionar lo que es insuficiencia cardíaca en presencia de cardiopatía estructural subyacente. La cardiopatía reumática es la principal causa de insuficiencia cardíaca en África y Asia, y la hipertensión lateral también es una causa importante de insuficiencia cardíaca, sobre todo en africanos y lo que es estadounidenses de raza negra. La enfermedad de Chagas es la principal causa de insuficiencia cardíaca en Sudamérica. Aquí tenemos una tabla, una imagen donde nos muestran las causas de insuficiencia cardíaca. Tenemos una insuficiencia cardíaca con disminución de la flexión de expulsión, pues se puede ver a coronapatía, a lo que es sobrecarga crónica de presión por hipertensión o por avulopatía, sobrecarga crónica de volumen, neumopatías crónicas, miocardiopatía dilatada en isquémica, ya sea por trastornos familiares genéticos o infiltrativos, daño intrusivo por tóxicos o fármacos, por trastornos metabólicos o por virus, enfermedad de Chagas, y lo que son las diarritmias y trachiarritmias crónicas. En cuanto a insuficiencia cardíaca con conservación de la fracción de expulsión, tenemos la hipertrofia patológica de esa primaria o secundaria, lo que es el envejecimiento, la miocardiopatía restrictiva, por trastornos infiltrativos como la amiloidosis o sarcoidosis, así como enfermedades por almacenamiento, como lo puede ser la hemoflomatosis, así que también como por condiciones de fibrosis y trastornos endomiocárdicos. Y la insuficiencia cardíaca por estados de alto gasto cardíaco, como una tirotoxicosis, trastornos nutricionales como el beriberi, lo que es una anemia crónica, una derivación arteriovenosa, y reprimientos excesivos de flujo sanguíneo. Otra que tenemos, otra imagen, de la estilología científica que ya se comentó, pues la infrinal cardíaca isquémica, lo que es el anemia tóxico, ya sea por abusos de sustancias tóxicas, de uso recreativo como alcohol, caína, anfetaminas, lo que son metales pesados como el cobre, hierro, plomo, la medicación como franco citostáticos, lo que son inmunomoduladores, antidepresivos, antiarrítmicos, antiinflamatorios, no esteroideos, anestésicos, entre otros. También la radiación, daño inmunomediado, inflamatorio, relacionado o no con infección, lo que es infiltración, relacionado o no con enfermedades malignas, con infiltraciones y metastasis directa, y no relacionadas con enfermedades malignas, como lo puede ser una milidosis, arcoidosis, hemocromatosis, enfermedad de depósito de glucógeno, enfermedad de depósito de luceosomal, así como alteraciones metabólicas, ya sean hormonales o nutricionales, como por ejemplo, enfermedad de tiroides y paratiroides, acromegalia, deficiencia de la hormona de crecimiento, hipercortisolemia, enfermedad de Kona, enfermedad de Addison, diabetes, antihormo metabólico, ferocormacitoma, entre otras, y nutricionales, por las deficiencias de ciertas sustancias, como amina, carmitina, hierro, fosfato, calcio, desnutrición compleja, por malignidad o sida, y obesidad, entre otras. También, pues, descomendado de hipertensión, defectos volvulares, estado de gasto elevado, como anemia, sepsis, tiroctoxicosis, fístula arteriovenosa, embarazo, sobrecarga de volumen, por insuficiencia renal, sobrecarga de fluidos y las arritmias. Clasificación, pues, va a depender del tipo de defectación funcional predominante, se puede clasificar en la física de acasitólica o diastólica, a la cronología de síntomas, aguda o crónica, a lo que es la localización anatómica de la extensión, izquierda o derecha, al tipo de síntomas predominantes, antilagrada o restrógrada, y se ha cambiado lo que es la denominación insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, en favor de lo que es insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida, o reducción de la fracción de expulsión, o febi deprimida, e insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, o conservación de la fracción de expulsión, o febi conservada. Aquí, insuficiencia cardíaca con una febi normal, es considerada como igual o mayor a 50%, y una insuficiencia cardíaca con febi reducida, es considerada menor a 40%. Los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con una febi del 40% o 49% se representan en una zona gris que se define como insuficiencia cardíaca con febi en rango medio. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de inyección conservada es más complejo que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida. Los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección conservada generalmente no presentan dilatación del ventrículo izquierdo, pero normalmente van a tener un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo o aumento del tamaño del aurículo izquierdo como un signo del aumento de las presiones de llenado. La mayoría van a tener signos adicionales de capacidad de llenado o de succión del ventrículo izquierdo afectada y también se va a clasificar como disfunción diastólica. No obstante, gran parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida o antes mencionada como insuficiencia cardíaca sistólica tienen también disfunción diastólica y en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección conservada se puede encontrar leves a la normalidad de la función citólica. Por esto se prefiere emplear los términos febi conservada o febi reducida en lugar de función sistólica conservada o reducida. Los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección en rango medio probablemente también tengan disfunción sistólica leve pero con característica de disfunción diastólica. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra las diferencias entre la insuficiencia cardíaca con febi deprimida y la conservada. La febi primida tiene una prevalencia mayor, la febi conservada tiene una prevalencia menor y es más frecuente en ancianos, la febi en la insuficiencia cardíaca con febi deprimida es menor al 50%, la de febi conservada mayor al 50%. En insuficiencia cardíaca con febi deprimida tiene dilatación de lo que es el ventrículo izquierdo y en el febi conservada no hay dilatación. La hipertrofia del ventrículo izquierdo en insuficiencia cardíaca con febi deprimida es escasa, mientras que es frecuente en insuficiencia cardíaca con febi conservada. En cuanto al tratamiento de la febi deprimida tenemos que hacer diuréticos, yecas, arados, hidroelacina, manitratos, metabloqueadores, espironolactona, pereuronona. También se puede considerar lo que es digoxina y implantes de marcapasos o deshidratadores, lo que es evitar el verapamil, diltearsen, lentearrítmicos y ibabradina, también cuando hay una frecuencia cardíaca mayor a 70 gradidos por minuto. Y las etiologías habituales van a ser cariopatía isquémica, cariopatía miopatía dilatada, óvulopatía sin miocarditis y en el caso de la insuficiencia cardíaca con febi conservada tenemos el tratamiento de acero retrobloqueantes, de uropamil o diltiazem y lo que es el manejo cuidadoso de la precarga y la poscarga con diuréticos y vasodilatadores. Las etiologías habituales van a ser miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía asectiva, hipertensión y diabetes, así como enfermedad pericárdica. También la clasificación podemos dividirla o clasificarla en su física cardíaca aguda y crónica. La aguda pues es un aumento brusco de la precarga, de la poscarga o una disminución marcada de la masa de miocardio funcionante que pueden provocar una falla cardíaca. Aquí van a predominar los síntomas de congestión pulmonar o de bajo gasto cardíaco. La insuficiencia cardíaca crónica es la forma más común y es una situación con limitación variable lo que es la capacidad funcional. Generalmente los tres pacientes van a experimentar reagudizaciones por lo que es el detenido progresivo de la función miocardica o por factores desencadenantes como lo puede ser una infección, el abandono del tratamiento, una dieta alta en sal o el uso de antiinflamatorios. También nos podemos clasificar la insuficiencia cardíaca derecha o izquierda que va a ser más que nada referencia a los síntomas derivados del fallo predominante de uno o de los dos ventrículos, de uno de estos dos ventrículos. Por ejemplo va a haber congestión pulmonar en la insuficiencia cardíaca izquierda y congestión esplácnica, hepática y de extremidades inferiores en la que es la insuficiencia cardíaca derecha. Si se comparten ambos fallos, tanto izquierda como derecha, se va a denominar una insuficiencia cardíaca ventrícula. Cuando aparezca una disfunción sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo se van a elevar las presiones de llenado izquierdas, por lo que aumenta la presión arterial pulmonar media para mantener esa gradita transpulmonar que permita un adecuado llenado izquierdo. Esto va a ocasionar la hipertensión pulmonar que se considera lo que es una presencia de presión arterial pulmonar media mayor a 25 milímetros de mercurio. El ventrículo derecho va a sufrir ese aumento de poscarga que supone la hipertensión pulmonar regresiva, por lo que se va a dilatar en la medida que lo toleran sus fibras de su pared. Y el pericardio, originando con frecuencia incidencias volubulares pulmonar y otricospidia, se va a bombar también lo que es el tabique interventricular hacia la izquierda, ocasionando una disminución del gasto cardíaco que facilita a su vez la isquemia de la pared del ventrículo derecho. Y esto va a fomentar un mayor grado de disfunción, llevando a mayor deterioro de lo que es el gasto cardíaco. Aquí tenemos una diferencia, una comparación entre los síntomas debido a bajo gasto y síntomas debido a congestión de los tejidos, así como la exploración física entre la isquemia de la izquierda y derecha. En la isquemia de la izquierda tenemos que los síntomas debido a bajo gasto o anterior grado van a ser signos de hipoperfusión tisular periférica, como lo es oliguria, astenia, debilidad, confusión, insomnio, pérdida de memoria, puede haber incluso hasta el shock cardiogénico y el fracaso inmunitargánico. Esto va a poder suponer o se va a deber a una disminución del aporte de oxígeno en los tejidos. En los síntomas debido a congestión de los tejidos o retrógrados va a haber congestión pulmonar, que va a ocasionar disnea, disnea paroxística nocturna, ortopnea y edema agudo del pulmón. En la exploración física, en la isquemia de la izquierda tenemos que los pretentes inspiratorios y violentes, que se conocen como asma cardíaco, lo que es un esputo rosado, el ritmo aglopante o de tercer ruido. El cuarto ruido, un pulso alternante, la disminución de la presión arterial diferencial y una presión capilar pulmonar elevada. Y en el caso de la insuficiencia de la caja derecha, los síntomas debidos a bajo gastro, pues aquí los síntomas de hipoperfusión pulmonar van a ser poco frecuentes y puede haber lo que es hipotensión arterial. En cuanto a los síntomas debidos a congestión de los tejidos o retrógrados, pues va a haber una acumulación de sangre en las venas sistémicas que va a ocasionar el alma periférico, que va a dejar una fobia a la presión, hepatomegalia, que va a ser dolorosa, aceites de rama pleural, enteropatía con pérdida de proteínas y oliguria. Y en la exploración física va a haber ingurgitación yugular, un reflejo de hepatoyugular, hepatomegalia y una presión venosa central elevada. En cuanto a la patogenia, pues la insuficiencia cardíaca es un trastorno progresivo que se inicia después de un caso inicial con daño a lo que es el músculo cardíaco y pérdida de inmensitos cardíacos funcionales, o también como una alteración de la capacidad del mecardio para generar fuerza, lo que evitaría que el corazón se contagiera normalmente. En el caso inicial puede tener aparición súbita como infarto al mecardio, o bien ser de inicio gradual o incidioso como una sobrecarga hemodinámica, depresión o volumen, o bien podría ser un trastorno hereditario como es el caso de las mediocardipatías genéticas. En la mayoría de los casos los pacientes van a permanecer asintomáticos o con pocos síntomas después de lo que es una reducción inicial. No se sabe con seguridad por qué estos pacientes van a permanecer asintomáticos, estos pacientes que tienen disfunción del ventrículo izquierdo, pero una explicación es que van a activar mecanismos compensadores en presencia de elección cardíaca y o disfunción del ventrículo izquierdo, que van a permitir modular lo que es la función del ventrículo izquierdo por meses o años. Esos mecanismos compensadores van a hacer la activación del sistema reteniente de la testosterona y del sistema nervioso adrenérgico que van a mantener el gasto cardíaco al aumentar la retención de sodio y agua y lo que es el incremento de la contractilidad miocárdica. Además también van a activación de lo que son vasodilatadores, incluyendo lo que son los peptidos naturéticos auricular y encefálico, postraglandinas y óxido enlítrico que van a evitar la vasoconstricción periférica excesiva. La transición de insuficiencia cardíaca asintomática se va a acompañar de un incremento en la activación de los sistemas neurormonales, adrenérgicos y de citocinas que van a conducir a cambios adaptativos en lo que es el miocardio. Va a haber una remodelación del ventrículo izquierdo, que son todos estos cambios en la masa, forma y composición del ventrículo, de este ventrículo izquierdo que ocurren después de una lesión cardíaca conforme a las que van a ocasionar cargas amodinámicas irregulares y va a contribuir de forma independiente a la progresión de la insuficiencia cardíaca. En cuanto a la patogenía, pues la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, pues aquí la remodelación del ventrículo izquierdo, se desarrollan respuestas a sucesos celulares y moleculares como las de hipertrofia de miocitos, alteraciones contactiles de miocito, pérdida progresiva de miocitos por necrosis, desensibilización de lo que son los receptores verdaderos enérgicos, anomalías en la producción de energía y el metabolismo de miocardio y lo que es la reorganización de la matriz extracelular con disolución de colágena estructural que rodea a los miocitos con sustitución por una matriz de colágeno intersticial que no va a proporcionar lo que es un apoyo estructural. El estímulo para estos cambios van a ser la presión mecánica del miocito, neurormonas circulantes como la quimiotensina, no adrenalina, citocinas inflamatorias como TNF, péptidos y factores de crecimiento, así como radicales de oxígeno. La expresión excesiva y sostenida de estas moléculas con actividad biológica van a contribuir a la progresión de la insuficiencia cardíaca por los efectos nocivos que va a tener en el corazón y en la circulación. La activación neurormonal sostenida y la sobrecarga mecánica van a producir cambios en las transcripciones y en los genes y proteínas que regulan el acoplamiento, excitación y contracción y en las puentes transversales. Puede ocurrir también un retraso en el llenado del ventrículo izquierdo por menor distensibilidad, ya sea por hipertrofia o fibrosis, con un incremento similar en lo que son las presiones de llenado o al final de la diástole. Un incremento en la frecuencia cardíaca va a cortar el tiempo de llenado diastólico, lo que va a incrementar las presiones del llenado del ventrículo izquierdo, en particular en aquellos que no se encuentren disensibles o que no sean disensibles. Además de la reacción miocárdica alterada, el aumento de la rigidez del miocardio, que puede ser secundario y hipertrofia cardíaca, y el incremento del contenido de colágeno miocárdica pueden contribuir a la insuficiencia diastólica. En cuanto a la clínica, tenemos que la diástole es el síntoma más frecuente de insuficiencia cardíaca. Se va a deber a una acumulación de líquido en el intersticio pulmonar que va a dificultar la distensión pulmonar. Esto más que nada por una elevación de la presión venosa y presión capilar pulmonares. En etapas iniciales, va a ocurrir durante el esfuerzo y conforme progresa, ya en fases finales de lo que es insuficiencia cardíaca, va a ocurrir con actividades menos extenuantes o incluso en lo que es el reposo. En insuficiencia cardíaca leve moderada no existe angustia en reposo. En insuficiencia cardíaca grave, el paciente debe permanecer sentado y la respiración puede ser difícil y tener dificultades para comunicarse por la disnea. El mecanismo va a ser la congestión pulmonar con una acumulación de líquido en lo que es el intersticio pulmonar o en el espacio alveolar, lo que va a activar los receptores J-juxtacapilares que a su vez estimulan respiración rápida y superficial que caracteriza la disnea cardíaca. Otros factores que también pueden contribuir a la disnea de esfuerzo son una menor distensibilidad pulmonar, un incremento en resistencias respiratorias, fatiga de músculos respiratorios y del diafragma, así como anemia. Aquí tenemos la clasificación funcional de la niha, que se clasifica en clase 1, 2, 3 y 4. La clase 1 es asentomático, hay que no haber limitación durante la actividad ordinaria, no hay fatiga, disnea, palpitaciones, niagina. La clase 2 es leve, hay que no haber limitación para la actividad física, la clase 3 es moderado, hay una limitación ya más marcada para la actividad física, aunque el paciente puede estar asintomático en reposo. Y la clase 4 es el severo, es cuando ya hay incapacidad para realizar cualquier tipo de actividad física, hay una incapacidad para cualquier actividad física sin molestias, y los síntomas se pueden presentar aún en reposo. También tenemos lo que es la disnea plazistica nocturna, que son episodios agudos de disnea grave, y todos durante la noche, que van a despertar al paciente, pueden manifestarse por todas sus sibilancias, tal vez por incremento de lo que son las presiones en las arterias bronquiales, que va a causar una compresión de la vía respiratoria, junto con el edema pulmonar intersticial, lo que ocasiona un incremento en las resistencias de vías respiratorias. La ortopnea, pues es una disnea que ocurre en decúbito, suele ser una manifestación tardía, generalmente aparece más tarde que la disnea de esfuerzo, y la estuda nocturna es una manifestación frecuente de este proceso. Se va a deber a redistribución del líquido de la circulación esplácnica, del abdomen y de extremidades inferiores, hacia lo que es la circulación central en el tórax durante el decúbito, con el incremento resultante en lo que es la presión capilar pulmonar. Es un síntoma relativamente específico, pero puede ocurrir también en otras condiciones, como lo puede ser obesidad o asitis. Y la ortopnea se va a aliviar al sentarse o dormir con almohadas adicionales. También tenemos la respiración de Shane Stokes, que es una respiración episodica o cíclica, aquí va a haber una alternancia en los episodios de apnea, con periodos de hiperventilación o hipocamnia. Se va a observar en 40% de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, y cada vez siempre se va a relacionar con un bajo gasto cardíaco. Se origina por una mayor sensibilidad de los centros respiratorios, a lo que es la presión de dióxido de carbono arterial. Hay una fase de apnea, durante la cual la presión de oxígeno arterial va a disminuir, y la presión de dióxido de carbono arterial se va a incrementar. Estos cambios en el contenido de la gastrometría arterial van a estimular el centro respiratorio que se va a encontrar deprimido, lo que va a dar origen a la hiperventilación y la hipocamnia. Otros síntomas van a incluir anorexia y náuseas. En insuficiencia cardíaca grave se ha observado confusión, desorientación y trastornos de sueño y del estado del ánimo, así como pérdida de peso y caquexia, esto más que nada por elevación de la tasa metabólica. La infusión cerebral, que también se va a presentar, va a causar esta confusión, esta disminución de la memoria y de la capacidad de concentración, así como ansiedad, somnicefalea. También puede ser evidente la cianosis, diaforesis, taquipnea y signos de hiperfusión periférica, como lo es la frialdad de las extremidades, cianosis, acra y en lo que son los labios y lechos unguiales y también puede haber oliguria. Y también puede haber datos de congestión sistémica, como lo puede ser una presión venosa yugular elevada, y además en lo que son los miembros inferiores, e itericia por congestión e hipoxia hepática. En pacientes con enfermedad avanzada, pues va a ser evidente la emanciación, que se conoce como cacaricia cardíaca, por producción de citocinas como interferón, mala absorción por congestión abdominal y lo que es una enteropatía pidesproteína. En cuanto a la exploración física, pues vamos a ver en los signos vitales que la presión arterial puede ser normal si la situación hemodinámica del paciente está compensada. La presión arterial sistólica puede estar normal o elevada en etapas iniciales, pero se encuentra reducida en la física cardíaca avanzada por disfunción del ventrículo izquierdo. La presión arterial sinusal va a ser un signo inespecífico por un incremento de lo que es la actividad adrenérgica en el paciente. En cuanto a los venos yugulares, pues la exploración nos permite estimar la presión de lo que es la aurícula derecha. La presión se va a apreciar mejor en lo que es el decúbito con inclinación de la cabeza a 45 grados. Tiene que cuantificarse en centímetros de agua y lo normal va a ser una presión igual o menor a 8 centímetros al estimar la altura de la columna venosa de sangre por arriba del ángulo del esternón en centímetros y después añadirle 5 centímetros. En etapas iniciales de la física cardíaca puede encontrarse a normal en reposo, pero elevarse con el incremento sostenido de la presión abdominal. Se conoce como el reflujo abdominal y regular positivo. En cuanto a la área cardíaca, pues pacientes con aumento del tamaño o hipertrofia del ventrículo derecho pueden tener un impulso para esternar izquierdo prolongado durante la sístole y dependiendo de la enfermedad de base pueden escucharse ciertos soplos, siendo los más frecuentes el de la insuficiencia mitral y ticuspidia. También puede haber un ruido S3, que es el galope portuviastólico, con frecuencia se va a detectar en pacientes con sobrecarga de volumen, con taquicardia y taquimnea, y a menudo nos va a indicar un compromiso hemodinámico grave del paciente. También tenemos un ruido S4, que no es un indicador específico de insuficiencia cardíaca y está presente en disfusión diastólica. En cuanto a los campos pulmonares, pues la presencia de estertores, que pueden ser crepitantes o subcrepitantes, se deben a una trasudación del líquido del espacio intravascular hacia los alveolos. En el edema pulmonar puede escultarse estertores bilaterales y acompañarse de desibilancias, que se conoce como el asma cardíaca. En cuanto al derrame pleural, se va a deber a una elevación de la presión capilar pleural y a trasudación del líquido hacia la cavidad pleural. Las venas pleurales van a adrenarse en las venas pulmonares sistémicas y por tanto los derrames pleurales ocurren con más frecuencia o más a menudo en una insuficiencia bioventricular. Aquí los derrames pleurales en la insuficiencia cardíaca a menudo van a ser bilaterales. En cuanto al abdomen, pues la hepatomagala es un signo importante en la insuficiencia cardíaca y con frecuencia dolorosa. La dientes es un signo tardío que ocurre como consecuencia del incremento de la presión en venas hepáticas y en venas que adrenan el peritoneo. La ectericia va a ser una manifestación tardíada en la insuficiencia cardíaca y se va a deber a alteración de la función hepática por congestión hipopsia hepatocellular y la congestión hepática puede causar dolor en el que es el cuadrante superior derecho o en lo que es el hipocondrio derecho. También puede haber sensación de plenitud glástica y dolor abdominal o incluso una valoración intestinal con enteropatía piel de proteínas debido al edema de lo que es la pared de tubo digestivo. En las extremidades podemos encontrar un edema periférico que es una manifestación cardinal de insuficiencia cardíaca pero suerte suele ser inespecífico. ¿Va a ser simétrico o suele ser simétrico? Se va a observar en requinios de declives y en insuficiencia cardíaca va a ocurrir sobre todo lo que son los tobillos y zonas pre-tibiales. Aquí tenemos los síntomas y signos más específicos y más típicos y los menos típicos y menos específicos. Por ejemplo, los síntomas típicos vamos a tener disnea, ortopnea, disnea para ejercicio de nocturna, tolerancia al ejercicio, disminuida, fatiga, cansancio, más tiempo hasta recuperarse del ejercicio, más tiempo para recuperarse de lo que es el ejercicio, inflamación de tobillos y menos típicas. Tenemos tos nocturnas y bilancias sensación de hinchazón, pedida de apetito, confusión, decaimiento, propitaciones, mareos, síncope y bendopnea. Y los signos más específicos tenemos la presión venosa yugular elevada, el reflujo de pato yugular, lo que es el tercer sonido cardíaco y lo que es el impulso pical desplazado lateralmente. Y los signos menos específicos son un aumento de peso, mayor de 2 kilogramos por semana, parte de peso, insuficiencia creada avanzada, lo que es peda, tejido o paciencia, su protagión periférico, lo que es un tobillo, sacro o escrotón, lo que son los quebritantes pulmonares, una menor entonada de aire y matidad a la percusión en las dosas pulmonares, sospechando de derrama pleural, taquicardia, un pulso irregular, taquimunia, respiración de chainstokes, hepatomegalia, asitis, extremidades frías, oigulia o una presión de pulso estrecha. También se puede tener una excelente sensibilidad y un valor predictivo positivo muy alto, de 96.4 y 97% respectivamente, pero van a tener una escasa especificidad de 38% para el diagnóstico cuando se compara o se enfrenta su presencia o ausencia con lo que es el valor del 45% de la FEBI obtenido con la electrocardiografía. Esos van a ser los criterios mayores y menores. Tenemos los mayores, que es la disnea paroxíntica nocturna, distensión venosa yugular, oscrepitantes, cardiomegalia, edema agudo de pulmón y lo que es el galope por S3, una presión venosa yugular mayor a 16 cm de agua, un reflujo de patoyugular positivo y en los criterios menores tenemos el edema en vías inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, patomegalia, derrame pleural, taquicardia y estos son los criterios mayores y los menores. Y bueno, el diagnóstico lo vamos a ver en otro video. Eso era todo.